Café de Grano, Historias Migrantes y No Migrantes, un espacio informativo de divulgación que discurre en asuntos sociales, culturales, políticos, religiosos, ecológicos, temáticas con un énfasis particular a los flujos migratorios. El Observatorio Regional de las Migraciones del Colegio de Michoacán, C. de Zamora. Café de Grano, Historias Migrantes y No Migrantes. Pues bueno, estamos de vuelta, ahora sí que en esta segunda tanda del programa Café de Grano, Historias Migrantes y No Migrantes, hoy estamos haciendo trampa porque el programa anterior fueron 30 minutos más o menos y ya lo anoté como el programa 41, este programa del día de hoy también serán como 20 minutos, 30 minutos y ya lo anoté como el programa número 42, así es de que ya llegamos al programa 42. Sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa, un programa más, este hoy que estamos en especial, dos programas en la fecha de uno, así somos aquí. Y les digo que estoy, me encuentro hoy aquí sin el Rosquitas, este ya les había dicho anteriormente, pero pues está en su casa el Rosquitas, allá se quedó, este no hay que salir, yo tuve que salir, pero vine con precauciones. Rosquitas vive muy lejos de aquí del trabajo, tiene que atravesar por, tiene que atravesar como por tres mercados, tiene que atravesar por varios espacios donde hay mucha gente. Entonces, como yo soy muy buena persona, le dije, quédate en casa Rosquitas, pero mañana vienes a trabajar. No, no es cierto, está en su casa, pero pues bueno, este de todas formas, este no le mando saludos porque no tiene Facebook, se me pone paranoico con tanta información y desinformación que le llega por ese medio. El dice que es libre, pero yo le digo que está bien, pero de todos modos, ya ahorita me di cuenta que puedo hacer lo que hacía Rosquitas de apretar los botones, ya lo hice, pude conectar el teléfono directamente en la consola de audio, cosa que el Rosquitas no podía, ya lo pude hacer, así es de que Rosquitas, si algunos compañeros tuyos están viendo el video, gracias Rosquitas por haber estado aquí. Sí, no, no es cierto, bueno, sí, en el programa del día de hoy, hoy vamos a tener una invitada, es Linda Flores, ella es coordinadora de la Casa del Migrante de San Agustín en Chihuahua y con ella vamos a hablar un poco sobre qué es lo que están haciendo, qué es lo que está haciendo ella y qué es lo que está haciendo la Casa del Migrante allá en estos tiempos de guardar, entonces vamos a hacer la llamada. A ver si nos contesta, esperemos, sí, sí. Hola, 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 Linda, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues aquí estamos, Linda, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este pequeño espacio y como les decía yo hace un momento, hoy tenemos una invitada que además de amiga, es una mujer que anda al 100 en apoyo a población migrante desde hace varios años, no ahorita, y ella actualmente es coordinadora de la Casa del Migrante de San Agustín en Chihuahua, Linda Flores, con quien vamos a hablar sobre el trabajo de la Casa del Migrante y la Pastoral Social de Movilidad Humana, qué es lo que están haciendo en estos momentos de contingencia sanitaria. Hola, Linda, pues reitero, antes que nada, gracias por haber aprovechado este, por darnos este pequeño tiempo aquí con nosotros para hablar un poco sobre lo que están haciendo y esta situación en la que estamos actualmente. Muchas gracias por la invitación en el programa aquí en la Casa del Migrante de San Agustín, seguimos a puertas abiertas, se había reducido la presencia de migrantes al interior de la Casa, pero nos tocó la puerta a una familia que a través de unos sacerdotes misioneros, entonces se le abrió la puerta a una familia para que pueda estar hospedada. Nosotros tenemos un área de familia en la Casa del Migrante de San Agustín, y esta área está siendo ocupada exclusivamente por la familia, que se va a quedar todo el mes, ellos van a pasar la contingencia todo el mes de abril, esperando salir en mayo. Bueno, pues como ya lo sabes, como lo sabe la mayoría de la gente que yo sé que escucha tu programa, que lo sigues, pues ahorita las casas de migrantes estamos sin, pues ahora sí que si no teníamos apoyo, pues menos ahora. Estamos trabajando la mayoría de las casas con las uñas, con los recursos tanto del personal de las casas como con los recursos de la iglesia, que es el caso de la Casa del Migrante de San Agustín, aquí en la ciudad de Chihuahua, o de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, nuestra casa hermana. Nosotros vemos un flujo de migrantes reducido en tanto a migrantes que vienen del centro y sur del país, ahorita la mayoría de la gente que estamos recibiendo son hermanos y hermanas que vienen repatriados de los Estados Unidos. Hay cosas que nos preocupan mucho, nos preocupa que ellos mismos nos platizan que duraron solo un día en una estación de detención en los Estados Unidos y que ahí no les hicieron ninguna valoración médica. ¿No les hicieron valoración médica, perdón? Sí, eso nos platizan que no les hicieron ninguna valoración médica, que les checaron la temperatura y ya, pero no, pues no hubo, este, no hubo más. Entonces, las casas como la nuestra, que no tenemos termómetros digitales, pues ni siquiera podemos checar eso. Linda, y eso hablan de ellos de allá de Estados Unidos, pero ¿y en México al momento de entrar? ¿Cuáles son los protocolos? ¿No les comentaron, este, si aquí en México al momento de entrar, este, qué es lo que estaban, este, qué es lo que están haciendo? Mira, hicimos unos videos de un grupo numeroso de migrantes que llegó el miércoles, perdón, el martes. Ellos venían de piedra negra. Entonces, ellos nos comentaron que, pues que entraron a México, que les dijeron que las casas de migrantes estaban llenas, que no había albergue, y les dieron un tipo cupón para que les hicieran un descuento del 25% en el camión, pero, pues la verdad es que ellos no traían nada. Entonces, vinieron en el tren, eran aquí, nos contaron que cuando venían, o sea, no quisieron detenerse, ni siquiera buscar caroleados, como ellos dicen, porque la gente los empezó a tratar mal, a preguntarles de dónde venían, y, bueno, sintieron que como había miedo en la población, estaban más vulnerables. Entonces, pues ellos llegaron aquí, nosotros pudimos apoyar a algunos con los pasajes, y, pues, hicimos una gestión también con BIS, para que ellos pudieran echar la mano a una de las tres familias que venían. Ok, entonces, pues básicamente también es similar lo que hicieron en Estados Unidos, prácticamente nada con ellos, también este aquí en México, en ese sentido, tampoco se hizo este, nada, salvo este descuento que les estaba en este cupón que les estaban dando, yo creo que eso, pues es preocupante, porque, pues nos vamos dando cuenta de que no hay protocolos, no se están, este, generando como los protocolos ante esta situación, y ojo, también, hay que señalar, no queremos decir que sean los migrantes los que van a llegar, este, con la enfermedad, este, no, pero yo creo que como protocolos que se están, este, generando, incluso aquí en Zamora, ya ahorita hay un protocolo, en la entrada, se están colocando ahí como pequeños espacios con un médico ahí, este, que toma temperatura, pero se están armando como este tipo de acciones, este, también deben de estar allá. Así es, y sabes que es ahorita, este, alarmante que esta familia que tuvimos que resguardar, que se abrió la puerta de la casa de manera excepcional, se hizo una excepción con esta familia, porque ya no hay pasaje, los autobuses no están, sí, entonces ellos no tienen manera de moverse, y como no hay ningún albergue para ellos, sabemos que la casa en determinado momento va a tener que, pues que abrirse, porque no va a haber pasajes, no va a haber, pues nada, pero, pero pues ya empezamos, empezamos con esta familia hoy. Y esto es preocupante, Linda, porque, este, en el sentido de que, bueno, están, van a, las deportaciones van a continuar, seguirán, este, llevándose a cabo, los van a dejar en la frontera como lo han hecho, y efectivamente, ahorita esto que señalas, ante la reducción de corridas, este, de autobuses, pues también se puede generar una especie de saturación en las mismas. Este, ¿qué va a pasar con esta población que de pronto no van a poder, este, tener para volver? Insisto, yo creo que sí deben de generarse, de, se deben de, de realizar como protocolos, este, de estrategias para la población, este, que está siendo, este, deportada. Es lamentable, porque de pronto uno entra y ya me ha tocado el trabajo por ahí en las, este, sin ningún afán, este, de, como por ahí en algún momento nos, me, me comentaron a mí, a otro colega, que era fácil, este, era muy fácil ser criticón y no crítico. Decíamos, pues bueno, este, aquí una de las cuestiones es, en la frontera, de pronto, cuando veíamos este programa de repatriación humana, que le llamaban este, y que en la misma página del Instituto Nacional de Migración se hablaban maravillas de este programa, un gran apoyo humanitario y la fregada, veíamos en la realidad, y, pues, lo siento, pero era una porquería, en la realidad, en la práctica, este, o sea, no tenía, pero lo manejaban y lo en la, enalzaban y lo decían desde acá, es que este gran, este programa ha ayudado a repatriar, sí, pero en qué condiciones, este, un poco en el tema de salud ahorita, nos tocó en algún momento a Gustavo López, este, y a mí, de pronto, había dos migrantes que ocupaban, este, atención especial, uno con una cuestión de diabetes y otro con una situación, este, de, de, de problemas, este, mental que tenía, porque él decía, nos dijo que necesitaba su medicamento, y así nos decía, necesitaba mi vitamina, mi medicamento, porque escucho voces, escucho voces y cuando dejo de tomar medicamento, escucho voces. Entonces, al día siguiente, resulta que a este migrante ya lo habían echado a Sinaloa, ya iba en el autobús, este, y había un letrero pegados, este, ahí a las afueras del, de la, de este, del patio de inmigración, este, ahí en la colonia federal en Tijuana, había carteles con la imagen de él, diciendo, está enfermo y necesita su medicamento, urge encontrarlo. Lo echaron y no le dieron, este, ningún tipo de apoyo, este, hay un espacio ahí médico, pero, pues, obviamente hay cuestiones que los rebasan, lo que estaban ellos ahí, es lo de siempre, dan paracetamol, te dan algo para, para el dolor, para la diarrea, este, y ya, pero son, se manejan en los programas que hay atención médica para ellos, cuando dices, bueno, eso mismo lo da sin meter gol, pero el doctor sí, mira, ahí lo puedes encontrar, este, o sea, realmente no hay como una cuestión así de fondo. Sí, y sabes qué, yo creo que en este momento es cuando ves todas las, las deficiencias que, que ha habido. Aquí en Juárez, por ejemplo, se puso, se consiguió un albergue que iba a asumir gobierno federal, entonces, el albergue que, que asumió gobierno federal en Ciudad Juárez, lo hizo, eh, por el todo, una nave industrial, hizo ahí, eh, todo un trabajo, él no ganó muchos billetes, los militares, bueno, la, la, no los militares, la Guardia Nacional, era quien estaba lavando los platos y haciendo la comida, para los migrantes, eso, caramba, eso fue desde el año pasado, después de las caravanas, por no preferir apoyar las obras que ya tenían toda esta estructura. Entonces, la Guardia Nacional, haciendo comida y lavando trastes, cuidando que no se cruzaran, cuando la policía municipal en Juárez, de moquetes, con el crimen organizado, sin poder frenar el consumo de cristal, entonces, ahí, algo está mal en la estrategia que se está haciendo para la atención a migrantes. Pues, y, algo está mal en cuanto al tema migratorio, que yo creo que viene aquí, aplica bastante bien lo que un colega de acá, de Zacatecas, ha señalado, y ha dicho, pues, la realidad es que lo único que importa de las migraciones son las remesas, no las personas, o sea, es los dólares, pero no las personas, porque ahí no hay una inversión, no hay una cuestión, este, de, de apoyo hacia ellos, de programas bien trazados, estratégicos, bien, que, pues, bueno, trabajen sobre cuestiones muy particulares, y sobre todo ahorita, ¿no?, que, este, es este caso lo que está ocurriendo ahorita con esta situación, este, de salud, del COVID, este, pero que viene a mostrar que no hay, no ha habido estrategias, y, como en este caso, infraestructuras que de pronto levantaron, pues, las abandonaron o las dejaron, este, las dejaron caer, no ha habido apoyo, es, es complicado, de pronto, cuando hablamos del tema migratorio, y que tratamos de hablar de gobierno, en cuanto a lo que están haciendo, claro, que han hecho, buenos, algunas cuestiones, por ahí, este, importantes, pero, pues, parece que son más las desatenciones que tienen, que las atenciones que van generando, Linda, una de las cuestiones, ahorita, lo que me señalabas, me decías, que ustedes van a seguir, este, abriendo, justo por esta, este, necesidad de la misma gente, este, por esta situación, donde de pronto, pues, ¿qué va a ocurrir?, van a quedar varados, ¿dónde van a estar?, van a quedar deambulando, en una situación todavía de mucho mayor, este, vulnerabilidad, pero, en ese sentido, Linda, pues, bueno, ¿cómo apoyan ustedes, sin dejar de apoyarse, también, ustedes mismas, en esta situación que estamos viviendo, como, eh, el coronavirus, pues, ¿cómo cuidar, también?, ¿qué medidas están tomando ustedes? Mira, lo primero que hicimos, fue, las otras solas, sí, hicimos nuestro propio protocolo de, de cuidado, y lo primero que se hizo, fue reducir el personal de, que estamos en la casa, ahorita, eh, solamente estamos, tres personas, eh, todo el día, y una persona por las noches, este, acordamos que, que solo se iban a hacer compras para la casa, una vez a la semana, no vamos a estar viendo, si nos falta, este, aguacate, vamos y compramos, y se va a cocinar con lo que se tenga, ok, este, se hacen compras una vez a la, una vez a la semana, se procuran pagar todos los recibos juntos, nosotros, eh, estamos haciendo un esfuerzo titánico, porque, la, la gente que nos, que nos donaba cosas, o que nos, nos donaba cosas, ha disminuido, de alguna manera, eh, bárbara, bárbara, o sea, gente que, que antes compartía, pues, ahorita no lo está haciendo, necesitamos, eh, pues, ahora sí que más, más amor a los pobres, más amor a los migrantes, eh, se redujeron las visitas, ahorita no estamos recibiendo visitas en la casa, antes venían, han venido medios, y siempre nos invitábamos a pasar, eh, ahora ya ni siquiera pueden cruzar la reja, por la seguridad de ellos y la nuestra, este, no estamos recibiendo visitas, eh, de ministerios o de grupos de voluntarios, estamos también, han de cuenta que tenemos en nuestro filtro uno, que es una reja, en donde se, se da alimento, se sigue entregando alimento tres veces al día, se da alimento, alimento caliente, y se les pone lo, se da espalda y tres burritos, se da un kit, en el kit se agregó un suero más, el kit tiene dos latas de atún, una cuchara, un chocolate o una paleta, lo que podamos, medio litro con agua, desodorante, champú, jabón, pasta de dientes, todos los artículos de higiene personal, volvimos a dar toallitas húmedas, las toallitas húmedas las dejamos de dar, cuando, cuando, este, pues tuvimos la casa y que ya se podía nacear aquí, pues volvimos a comprar un cargamento de toallitas húmedas para entregar, se siente algo cansado, ropa, cobijas, gracias a Dios, todo diciembre previmos las cobijas, todavía en enero, amigos nos estuvieron compartiendo, compramos un lote grande en diciembre, entonces seguimos dando cobijas hasta donde podamos, ¿sabes? Se están dando bolsas negras para que puedan llevar, tomar sus cosas, cubrirse de la yuncia, pero la verdad, es que ha sido muy doloroso para nosotros, no poder dejar entrar a todas las personas que nos tocan. ¿Tienen por allí algún contacto o de estos socios, este personas que de pronto se acercan, que sean por ejemplo médicos que estén este al pendiente de ustedes y de la casa, que les digan cualquier cosa, este pueden este contar con nosotros? Sí, claro, tenemos un pediatra, una psicóloga, que son, pues ahora sí que, que los, los médicos de, de cabecera de la casa, que no han dejado de, pues de acercarse con nosotros, que están dispuestos a, a venir en cualquier momento, que nos ha acercado también Cruz Roja Internacional, hemos tenido asesorías y acompañamiento remoto de Cruz Roja, del encargado de campo, que pues está en Ciudad Juárez, es muy cercano a nuestra casa hermana, entonces, pues también ahí hemos estado realizando el protocolo, ahora los migrantes les estamos dando gel antibacterial, que fue terrible porque se terminó en la ciudad, entonces, pues también gracias a Dios, ya estamos un poquito, este, surtidos de gel aquí en casa, y les ponemos en una bolsita para que lleven gel antibacterial, que puedan llevar crema, se sigue dando medicamentos simples, seguimos dando talco para los pies, o sea, estamos haciendo, haz de cuenta, todo excepto el hospedaje, que se terminó la semana antepasada, que salieron los últimos, pero hoy se volvió a abrir el hospedaje, y bueno, la familia por lo pronto que entró, va a estar 30 días con nosotros, que sabemos que van a ser 30 días bien pesados, sí, sí, pero también nos envió, muchas veces. Linda, ahorita, y bueno, también esta cuestión de escasez, de pronto de apoyos, en cuanto a alimentos, y esta cuestión, pues de alguna forma, pues hasta tratamos de entenderla, por lo que estamos viviendo, en términos también de, de que pues bueno, muchos negocios, no les está yendo tan bien, etcétera, ¿qué necesitan? Por ejemplo, ¿qué necesitan ustedes? Si ustedes pudieran, necesitan, ahorita dijiste una de las cuestiones, no tienen como estos termómetros digitales, que son mucho más rápidos, por ahí nos comprometemos a hacerles llegar este 2, este 2 mínimo, por ahí les hacemos, les vamos, vamos a buscar, este, quién es más, este, a quién es más, tratamos de, de hacer que apoyen, porque una de las cuestiones, de pronto, el mismo, la misma gente, aquí mismo, en el colegio, en el programa, hemos de pronto solicitado, algunas cuestiones, este, así de apoyo, y la gente ha respondido, entonces yo creo que ahorita, es momento de, de responder, y que yo creo que esta cuestión, este, esta cuestión de, del virus, esta cuestión del coronavirus, pues bueno, que no, que no afecte, como bien señalaste, la parte de amor, la parte solidaria, al contrario, que la refuerce, y que se eviten, incluso como estos rechazos, a la población migrante, a la población en general, como que, esto pueda generar, que si alguien cercano estornuda, pues no hay que arrojarle piedras, este, tomar las medidas, que de pronto han dicho, distancia, este, medidas ahí, para poder, este, acercarse, pero, no tampoco caer, como en esta cuestión, es del hinchamiento, este, y yo creo que es, como bien lo señalas, es un momento, de volver a esta parte, de hermandad, este, de hacer que resurja, con más fuerza, este, que es lo que ustedes necesitan, este, por ejemplo, algo que han estado señalando, para estas cuestiones, ha sido para Zetamol, que bueno, apoya un poco, cuando tienes fiebre, no que lo alivia, pero, sí que puede ayudar, a sobrellevar algunas cuestiones, en ese sentido, como andan, en términos, de medicamentos, este, en términos de, señalabas ahorita, de la parte de, de, que les hacía falta, como si, una cuestión de recurso, para, para comprar, este, alimentos, este, para la parte del recurso, pues yo creo que pueden bien, este, quienes nos están, este, escuchando, viendo, pueden entrar a la página, este, de Facebook, de Casa del Migrante, San Agustín, este, Casa del Migrante, San Agustín, este, y, pues yo creo que dejar comentario, preguntar por ti, y ya esté, ahí mismo en la página, y, pues, ponerse de acuerdo con ustedes, si hay alguien, si hay alguien que quiera hacer como donación, este, en efectivo, lo que puedan, 100 pesos, 50 pesos, lo que puedan. Como una especie, fíjate, nosotros hemos entendido, que, que mucha gente no quiere, que le cuesta mucho donar, el efectivo, no importa, nosotros necesitamos, atún, porque, tenemos, tenemos que dar, dos latas de atún, por cada quince, entonces, si tenemos, 30 personas al día, estamos hablando, de 60 latas de atún, o sea, cuenta cuántas latas de atún, son al mes, cuántas botellas de agua, son al mes, entonces, no sé, son cosas bien necesarias, los artículos de limpieza de la casa, y tuvimos, estamos reclutando, tuvimos, tuvimos, tenemos una foto, de hasta una semana, que teníamos muchos, pero también estamos limpiando un montón, porque, no queremos problemas, con los vecinos, entonces, como llegan, y se nos hace la fila, allá afuera, se da cuenta, que en cuanto salen, se van los hermanos, porque tampoco queremos incomodarlo, salimos a limpiar, entonces, tenemos que estar, eh, cuidando todo, desde, desde afuera de la casa, desde el interior de la casa, en cuestiones de medicamentos, pues mira, seguimos, eh, y nos siguen pidiendo lo mismo, nos siguen pidiendo, pastillas para dolor, nos siguen pidiendo, porque se caen, o no se lo siguen golpeando, nos siguen abusando, nada más que ahora, también, se les ve con miedo, los migrantes son, como siempre, los hombres de los pobres, y, y sabes, por primera vez, yo creo que, tanto, eh, defensores de derechos humanos, como personas de iglesia, eh, como acá, de comunidad académica, que de verdad, está comprometida, con, con generar, desde su espacio, una sociedad mejor, tenemos que empezar a decir, ¿sabes qué? Es que, compartirlo es nada más, por amor al prójimo, o porque, eh, lo hagas para, tu vínculo con Dios, o para fortalecer tu espíritu, si tú compartes, vas a tener la certeza, de que el otro va a estar bien, y si el otro está bien, tú vas a estar bien, pues este, este es un aumento, donde se tienen que ver, todas esas situaciones, y, y bueno, los beneficios, que nos da, que nos va a traer, compartir. Nosotros también, como casa, estamos cuidando, desde siempre, lo hemos hecho, desde que estábamos, en el comedor, de San Miguel, muy cerca de Casa San Agustín, entonces, haz de cuenta, que siempre hemos cuidado, nuestro vínculo con los vecinos, siempre, y si nos dolaban, mucha, mucha, eh, salchicha, o muchos embutidos, que gracias a Dios, fíjate que eso es lo único, que no nos ha faltado, nunca, desde hace dos años, los migrantes, que pasan por nuestros espacios, siempre tenemos embutidos, eh, entonces, nos donaban, y oye, es que tú estás por caducarse, eh, falta, falta una semana, y son 100 kilos, de salchicha, podemos compartir, con los vecinos, pues lo mismo, lo estamos haciendo ahora, porque, este ser una red, este ser una red de solidaridad, tienes que cuidar, la gente que esté en tu entorno, cuidar a las voluntarias, es, bien pesado, que seamos tan pocas manos, para la casa, que es enorme, para la cantidad de gente, que llega, pero, tenemos que cuidar, nuestras compañeras, esperaremos, pasen a lo mejor, unas dos semanas, y ya que llegue el relevo, de compañeras, porque, si, no se trata, de que estemos muchas aquí, porque eso nos vulnera, nos vulnera más, exacto, entonces, bueno, pues, eso, eso estamos trabajando, estamos, entendiendo también, que, que la migración, demuestra otros grupos vulnerables, que nunca nadie, ver como las personas, en situación de calle, y enfermas de adicción, como no tienen lugares, a donde ir, aquí llegan, y nos tocan, entonces, que les podemos decir, o sea, a donde los matas, pero además, son grupos, que han estado abandonados, por el estado, desde siempre, donde van a pasar, estas personas, la cuarentena, vemos a los mazaguas, que llegan, que llegaron, desde hace un mes y medio, a vender barro, y que son vecinos, de la casa, son vecinos de mi casa, que es tu casa, y que están, este, así rentan, una casita, y viven, 20 personas, entonces, y dices, bueno, ellos van por todas las ciudades, tienen, solo una zona regadera, obviamente, no se van a hacer, todos en el día, este, pues, ¿qué va a pasar? cocinan en fogones, no tienen, las medidas de higiene, duermen en el piso, duermen sobre cartones, ¿qué va a pasar con, con estos grupos? Sí, sí, donde, donde vemos, la información, para saber a dónde mandarlos, ellos no van a dejar de trabajar, ¿sabes? y ellos van a ir a tu casa, a tocarte la puerta, entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo nos vamos a ayudar a ellos? Porque ellos, ni siquiera pueden darles un kilo de fijo, o un kilo de arroz, porque no tienen estufa. sí, 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 no, es, es realmente, este, complicado el panorama, pero una de las cuestiones, y como, te reitero, Linda, yo creo que, hay que, pues, hacer la señal, se necesita, este, se necesita ayuda, este, hay diferentes formas, de hacer llegar, este, ayuda, y una de las cuestiones, pues, es buscando, acercándose con ustedes, directamente, ahí le insisto, en la página de Facebook, que tienen ustedes, este, Casa del Migrante San Agustín, en Chihuahua, este, y preguntarles, directamente, qué es lo que necesitan, aquellas personas, que estén, este, que quieran, este, apoyarles, con lo que se pueda, ¿verdad, Linda? Sí, la verdad es que, toda la ayuda, que quieran dar a la casa, o hacer, bienvenida, la verdad es que, tenemos, como un, un manejo, de transparencia, y rendición de cuentas, bastante bueno, hay gente que, hay gente que dice, que, que tu mano izquierda, no sepa lo que hace, la derecha, pues, a veces, tiene que saberse, ¿sabes? Porque esa es la única manera, que nosotros tenemos, para, pues, para poderle decir a la gente, mira, aquí están los migrantes, aquí está, lo que tú nos estás donando, el mes que se usó, fue irlo tú mismo, te indicamos a que sigas, ayudándonos, entonces, por eso, nosotros no vemos, cuando eres ahorita, nos es complicado, subir fotos de todo, es muy complicado, porque, también, no queremos tener, tanto tiempo a los hermanos, en el sol, cuando llegan ya, pasadas las 10 de la mañana, aunque estos días, con el sol terrible, entonces, andamos a carilla, y no podemos tomar fotos, de todo, pero, bueno, pues, con la gente que nos dona, siempre el compromiso, es de mandarles, eh, o, directamente, por WhatsApp, o cartas, desde nuestro padre coordinador, o fotos, directamente, también a sus redes, o a sus correos, entonces, aquí la, la invitación, es, voltear a ver a los otros, porque los volteas a ver, y estás asegurando, pues, tu bienestar, también. Sí, así es, de que, pues, bueno, a quienes nos están, este, escuchando, viendo, insisto, este, pues, acérquense a la Casa del Migrante de San Agustín, en Chihuahua, este, revisen el Facebook, comuníquense con ellos, o con nosotros, y nosotros les vinculamos, este, con ellos, este, y pregunten, qué es lo que necesitan, y apoyen a quienes están en Estados Unidos, que también nos ven, nos escuchan, pues, pueden acercarse, porque de pronto, han sido migrantes que nos dicen, oye, ¿sabes, este, dónde necesitan ayuda? Porque queremos apoyar, hay veces, y así, así, este, así somos, de pronto, este, muchos otros no somos tanto así, pero, siempre está como bastante, también, este, latente, eh, estar atentos, a dónde se necesita este apoyo, dónde se necesita ayuda, para hacerlo, pues, es un enorme trabajo, el que siempre han hecho, el que, donde siempre has estado linda, pero creo que hoy, el trae, la labor es, este, todavía mucho mayor, este, pues, realmente, este, pues, es de admirarse, la labor que están haciendo, que estás haciendo, que has venido, este, trabajando, este, pues, les mandamos muchos saludos a ustedes, si estamos en contacto, para cualquier cosa que necesiten, pues, también pueden decirnos, oigan, este, necesitamos esto, así, este, decirnos, y ya vemos, cómo, cómo hacemos, para, para poder, este, apoyarles, y, pues, yo lo que les deseo, pues, que se cuiden, mucho, este, tomen muchas, este, precauciones, y, pues, vamos a salir de esta linda, si, yo también tengo, mucha fe en que, vamos a salir, y, sabe, la principal ayuda, nosotros somos personas, creyentes, y la principal ayuda, que nos pueden dar, es la oración, y si, no son personas, que oren, que nos manden, sus buenas vibras, que en su meditación, este, dediquen unos segundos, a las personas, que, pues, que están, no nada más en casas de inmigrantes, o hermanas, que están, en el Cari Bazar, en los comedores, en el banco de alimentos, que, bueno, pues, y, cómo nos vamos a ir en este momento, ¿sabes? Sí. No nos podemos mover, porque, la, los adultos mayores, las adultas mayores, la mamá, que, tiene, hijos, con discapacidad, y ya es un adulto mayor, las jefas de familia, que se quedaron sin empleo, la gente de la maquila, que, lo único que va a tener, en estos días, es una despensa, que le pueden dar, en caritas, entonces, les pedimos, una oración, eso es lo, en serio, nosotros sentimos, esa oración, y, bueno, pues, orar por todos, y, pero, sobre todo, por, esas personas, que, que no nos movemos de ahí, y que no nos vamos a mover, hasta que, tengamos que, que hacerlo, por, por causas de esfuerzo mayor, pero, pero bueno, pues, aquí vamos a seguir, con favor de Dios, bueno, linda, muchas gracias, por, este tiempo, que nos diste aquí, a nosotros, este, y pues, seguimos en contacto, linda, muchas gracias, Ariel, y hasta luego, linda, hasta luego, bye, bye, bueno, estuvimos, ahorita, con, linda flores, quien es coordinadora, de la casa del migrante, san agustín, por ahí, les hacemos, este, llegar, a quienes, de pronto nos han dicho, bueno, este, cómo ayudar, qué hacer, este, con la población migrante, pues, ahí está, hay un espacio, como de los muchos, este, que hay, porque el hecho de que ellos no tengan ahorita, que dice, se nos complica ahorita más con los recursos, creo que es lo que pueden estar enfrentando, muchas casas, albergues, este, para migrantes, entonces, yo creo que es recomendable acercarse a ellos, no de manera física, hay muchas formas de acercarse, de manera virtual, a través, este, de las páginas, este, que utilizan, este, aquí en esta, la Casa del Migrante San Agustín, pues, bueno, es una cuestión, este, hay mucha, hay claridad, y yo los digo, yo soy parte del consejo, este, de la Casa del Migrante, entonces, este, les digo, es una cuestión con, con total claridad, en cuanto a las cuentas, en cuanto a los usos que hacen de recursos, de las donaciones que también les llegan, entonces, yo creo que es momento, de que esto, este virus, pues, bueno, no nos haga, este, apáticos, nos genere como una cuestión, este, para poder ayudar, este, a los demás, y ahorita, pues, bueno, a la población migrante, pues, bueno, con esto sería todo, por ahí, luego les estaríamos, haciendo llegar, cuando, hacemos otro programa, y pues, este, ahí nos vimos, Rosquitas, gracias por haber estado con nosotros, hasta luego. y luego.